Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video más del canal. Si te interesa abrir una cuenta digital en BBVA, Bancomer, o como se llamaba antes Bancomer, pero ahorita es BBVA, aquí te dejamos este video para que puedas abrir una tarjeta digital y así puedas hacer compras por internet y también recibir tu nómina. Ya que cuando tú abres esta tarjeta nómina en BBVA, también puedes ir a la sucursal y sacar una tarjeta como esta que se ve en la imagen y también recibirla para que puedas recibir pagos de nómina y recibir transferencias. Así es amigos, lo único que tienes que hacer para recibir y tener tu cuenta BBVA tienes que poner en tu buscador de Google BBVA tarjeta digital online y te va a salir esta página que dice BBVA MX, vamos a entrar aquí y aquí te dice lo que puedes hacer. Increíble, no se necesita ir al banco para abrir una cuenta de BBVA y se contrata desde tu teléfono móvil. Así es. Ya una vez que estás aquí en esta página, aquí te dice que abres tu cuenta sin saldo mínimo ni comisiones por manejo de cuenta. Lo único que tienes que hacer para abrir y hacer tu tarjeta digital tienes que descargar la aplicación de BBVA, descarga la aplicación en México, da clic en Quiero una cuenta, vas a ingresar todos tus datos, te van a pedir tu comprobante de domicilio, tu identificación vigente, IFE, INE, la que tengas, y tienes que aceptar los términos y condiciones para poder contratar esta tarjeta. Ya una vez que hayas aceptado todo, te va a dar listo, en menos de 5 minutos tienes tu cuenta y si quieres que tu tarjeta se vea en cualquier sucursal, no tiene ningún costo. Maneja tu cuenta desde tu aplicación, recibe y haz transferencias, retira efectivo sin tarjeta en cajeros, también de BBVA, paga servicios y haz muchas operaciones más. Solo necesitas lo siguiente para contratar esta cuenta de BBVA. Aquí te dicen los datos que ocupas para la cuenta, que es tener 18 años o más, ser mexicano o mexicana, número de celular válido y nombre de la compañía celular correspondiente, ya sea Telcel, Movistar, Yusacel, Unefone, NT&T, hasta Piyofone, amigos. Tienes que tener tu CURP, que es opcional, tener una cuenta de correo electrónico o e-mail y llenar la información con los datos que se te piden. Ya una vez así, ya vas a poder tener tu tarjeta digital de BBVA. Aquí te dicen los avisos legales, que consulta los términos y condiciones, requisitos, y todo más. Y amigos, recuerden que para esta aplicación ya es nueva, ya tienes que descargar la aplicación de BBVA, en aplicar donde dice quiero una cuenta, ingresas tus datos, aceptas los términos y listo. Y también, ya una vez que hayas ingresado y ya hayas tenido tu tarjeta digital, puedes ir al banco y la puedes hacer válida para que te den tu plástico y puedas tener tu tarjeta BBVA para que te realicen también transferencias vía nómina o ya sea para las mujeres o personas o hombres que quieran también un negocio donde les transfieren, ya sea por ventas, por un negocio de local, lo que ustedes quieran, les van a poder transferir en su tarjeta de nómina de BBVA. Pero recuerda que primero tienes que tener y hacer la cuenta de BBVA digital para que ahí mismo en la aplicación te mande al banco y puedas hacer tu tarjeta de débito. Y amigos, yo ya la tengo y si quieren ver más videos en el canal, ahí aparece cuando yo ya la tengo y yo ya la contraté. Y también recuerden que hay muchos bancos que te piden ya sea un seguro, ya sea que pagues 70 pesos para activar la cuenta. Recuerda que la aplicación nomás te pide que te registres y que vayas al banco a recoger tu tarjeta. Recuerda, como dice aquí, aceptar los términos y condiciones y leer muy bien el contrato de la tarjeta para que vayas al banco y puedas recibir tu tarjeta vía nómina o débito o lo que tú lo quieras por BBVA. Y recuerda que te vamos a dar otra vez los datos, tener 18 años o más, ser mexicano o mexicana, tu número de teléfono a la mano, compañía, sea Telcel, Movistar, Usacer, Unifon, tu identificación, el INE amigos, el CURP, tener tu cuenta de correo e email, todos tienen correo o el email para lo que sea y llenar todos los datos. Es súper fácil tener esta cuenta y si te gusta este video, recuerda dejar tu like, suscribirte y dejar tu duda, cualquier cosa que tengas, aquí te la estamos resolviendo y recuerda que en el canal hay más videos de tarjetas de BBVA y te explicamos el dato y cómo bajar la aplicación para hacer todos los requisitos al 100%. Y sin más que decir, te vemos en un próximo video. Si te gustan más de estos videos, deja tu like, suscríbete y compártelo. Saludos.